Y yo me quise su... Entonces, pues es que yo ya no le encontraba remedio a mi vida, gorda, yo estaba en una depresión muy grande. Yo no tomo atención de palabras vanas y absurdas. Porque yo no era feliz, gorda, yo estaba muy, muy feliz, porque además Antolin me dijo que yo ya no podía seguir trabajando porque el famoso de la relación tenía que ser él. Cintia de pronto ha comentado cosas que no obedecen, no corresponden a la realidad. ¿Cintia Clitbo revela infidelidad de su exesposo con otro hombre? ¿Fue engañada en su propia casa? Cintia Clitbo compartió como pocas veces estremecedoras declaraciones sobre el calvario que vivió durante su matrimonio con Jorge Antolin hace más de dos décadas. Porque aparte el novio que tenía me menospreciaba. En la entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz se sinceró sobre cómo inició su relación con el actor, destacando que aunque no sentía amor, la ilusión que tenía por el matrimonio y la opinión de su madre la motivaron al dar el sí, pese a las señales de alarma que notó. Es que cuando te machacan mentalmente es peor que cuando te machacan porque tú sí estás convencida de que eres una porquería de ser humano. Cintia Clitbo revela infidelidad de su exesposo con otro hombre en la entrevista de Mara. La actriz cita que años atrás recibió un golpe duro tras enterarse de la doble vida de su exesposo. Tenía miedo de que me enterara de sus amoríos. Cintia Clitbo, reconocida actualmente como primera actriz gracias a su trabajo en telenovelas como Cadenas de Amarguras y La Dueña, menciona que la pasó muy mal cuando estuvo de matrimonio con José Antolin quien también es actor. Antolin fue el segundo marido de Clitbo, recalca ella amar a Patricia Castañeda y le comparte también que ella y su mamá lo descubrieron con otro hombre. Pues es que lo sacó al balcón de palomita, le empezó a pegar de gritos desde la actitud del chavo cuando lo fue a buscar. Tenía muchísimo miedo que yo me enterara de que le gustaban los hombres, me hizo ilusión casarme con él, aunque no estaba enamorada y en un principio mi mamá me dijo que él era el mejor. Por favor, recuerda Cintia acerca de su relación con Antolin. Quizás fueron más malos momentos que bueno, los que Cintia tuvo al lado de Antolin, y entre los primeros recuerda que él siempre decía que él era el famoso, e incluso le pedía que no siguiera trabajando ella. Tuvimos una relación muy intensa. Me dijo que sí que se casaría conmigo para que la gente no pensara que yo era de la vida fácil, una barragana. Él tenía como 23 años y yo 28 cuando estuvimos casados, al final de la relación acabé con el psicólogo, no le encontraba sentido a mi vida. Cintia Clitvo también cuenta amar a Patricia, que mientras estaba casada con Jorge Antolin llegó a permanecer encerrada, y el final de su matrimonio llegó tras enterarse del romance homosexual de él, incluso en algún momento hasta llegó a pensar en el suicidio mientras vivió con él. Cintia Clitvo, originaria de la Ciudad de México, y quien ha participado en otros melodramas de Televisa como El Privilegio de Amar, se casó con Jorge Antolin en 1987 y su matrimonio no duró más de dos años, pues el divorcio llegó luego de que ella se enterara de la infidelidad de él con otro hombre. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!